Las celebridades no solo se transforman a lo largo de sus carreras, también se transforman a sí mismas y pueden tener un precio exorbitante. Estas celebridades ostentan los títulos de las transformaciones más costosas de Hollywood. ¿Quieres saber quién pagó más? Entonces quédate hasta el final. Número 20. Cardi B. 50 mil dólares. Cardi B es uno de los nombres más grandes en el negocio, pero sorprendentemente no comenzó como cantante. La estrella de WAP fue una vez una bailarina y poco a poco ahorró sus propinas para poder mejorar su cuerpo. Comenzó con una cirugía de senos e implantes de glúteos, dándole la silueta que reconocemos hoy en día. Tampoco es tímida al respecto, diciendo en entrevistas que hará lo que quiera con su propio cuerpo. Más recientemente se sometió a otra cirugía de senos y agregó cirugía dental y liposucción a su lista de alteraciones. Todo esto le costó alrededor de 50 mil dólares, pero su última transformación quirúrgica casi termina mal cuando sufrió complicaciones durante la operación. Así que probablemente haya terminado con todo eso. Supongo que 50 mil dólares son suficientes de todos modos. Cardi B puede haber terminado con la cirugía plástica, pero la siguiente persona en nuestra lista no lo ha hecho. Número 19. Donatella Versace. 50 mil dólares. La icónica diseñadora de moda Donatella Versace una vez dijo que no cree en lo totalmente natural para las mujeres. No te preocupes, Donatella lo notamos. Es evidente que ha tenido algunos retoques y comenzó mucho antes de llegar a sus 60 años, pero nadie sabe exactamente qué procedimientos ha elegido. Hay especulaciones de qué ha pasado por tratamientos con láser, así como un poco de relleno en forma de botox y rellenos, además de una o dos elevaciones de cejas y faciales. Verás muchas especulaciones de que también se ha sometido a una rinoplastía, pero creemos que las fotos muestran claramente que eso no es cierto. El costo estimado de todo ese trabajo oscila entre 25 mil y 50 mil dólares. Así que supongo que es mala suerte para cualquiera que quiera seguir los pasos de esta icónica figura de la moda sin tener un saldo bancario en juego. Si crees que 50 mil dólares es una gran cantidad de dinero, apenas estamos empezando. Subamos un poco con... Número 18. Megan Fox. 60 mil dólares. ¿Crees que Megan Fox es una belleza natural rara en Hollywood? ¡Estás equivocado! Han tenido una sorprendente cantidad de procedimientos quirúrgicos considerando que la mayoría de la gente piensa que no se ha hecho nada en lo absoluto. En total, supuestamente se sometió a un tratamiento láser para la piel, una cirugía de aumento de senos, un levantamiento de párpados, cirugía dental no uno y si no dos arreglos de nariz. Además de los habituales botox y rellenos para sus mejillas y labios. ¿Sorprendido? Eso probablemente se debe a que nunca ha hablado de ninguno de estos procedimientos. Las estimaciones del costo de todas estas transformaciones rondan los 60 mil dólares. Eso podría haber sido un error, ya que básicamente arruinó su propia carrera al ser grosera con el director que la convirtió en una estrella. ¿Crees que solo las mujeres gastan grandes sumas de dinero en cirugía estética? ¡Piénsalo de nuevo! La siguiente persona en nuestra lista es su nombre. Número 17. Barry Manilow. 70 mil dólares. Barry Manilow se transformó en un intérprete icónico de la década de los 80's con su exitosa canción Copacabana. Pero si eso no es lo único que transformó, como la mayoría de las personas, Barry no quería envejecer de manera evidente. Y con dinero para gastar, sabía qué hacer al respecto. Se ha sometido a un lifting facial, implantes en las mejillas y cirugía de párpados. También ha admitido haberse sometido a una rinoplastía, pero solo para reparar una nariz rota en su caso. Esa historia parece ser cierta, pero no parece que la forma de su nariz haya cambiado en lo absoluto. Pero aunque no lo veas, seguramente le costó. Ha gastado más de 70 mil dólares en estas cirugías. Ahora tiene 79 años. Te dejamos a ti decidir si el precio que pagó valió la pena. Esperarás encontrar algunas estrellas mayores como Manilow en esta lista. Y el siguiente no te decepcionará. Número 16. Jane Fonda. 70 mil dólares. Jane Fonda alguna vez fue considerada una de las mujeres más hermosas que jamás haya existido. Y es una de las pocas estrellas que reconoce que la cirugía plástica no está exactamente de moda en estos días. Ha dicho que desearía ser lo suficientemente valiente como para no haberse hecho ningún tratamiento, pero lo hizo. Está dispuesta a hablar al respecto y ha dicho que se sometió a una cirugía de aumento de senos, levantamientos faciales y de párpados. E incluso trabajó para mejorar su línea de la mandíbula a medida que envejecía. Pero en 2020 anunció que había terminado con la cirugía plástica cuando cumplió 84 años. Tal vez eso se debe a que ya había gastado 70 mil dólares en sus transformaciones. No es exactamente famosa por sus cirugías plásticas, aunque habló de ello abiertamente. Pero la siguiente estrella en esta lista eligió utilizar su cirugía plástica como una de sus marcas registradas. Número 15. Joan Rivers. 100 mil dólares. Joan Rivers fue una querida comediante y pionera en su campo. También fue una de las estrellas más francas cuando se trata de cirugías plásticas. La triste verdad es que sufrió una autoestima muy baja y se obsesionó un poco con usar la cirugía plástica para darle un impulso de confianza. Pero como todos los grandes comediantes, encontró el lado humorístico en esa tragedia y a menudo habló de sus procedimientos cosméticos en sus rutinas de stand-up. Una vez bromeó diciendo que había tenido tantas cirugías plásticas que cuando muriera donarían su cuerpo a Tupperware. No tenemos tiempo de enumerar cada procedimiento que hizo a lo largo de los años. Tuvo más de 300 cirugías cosméticas en su vida y al final tristemente falleció durante un procedimiento médico de rutina. Pero este no fue por motivos cosméticos, simplemente estaban tratando de diagnosticar la causa de un gran dolor de garganta. Pero en ese momento ya había gastado una increíble suma de 100 mil dólares en sus transformaciones cosméticas. Ahora aquí tienes una celebridad más moderna con una factura de cirugía cosmética a juego. Sabemos que todos estaban esperando a que las chicas Kardashian-Jenner aparecieran en esta lista. Chloe ha gastado la cantidad más pequeña en sus procedimientos cosméticos. Difícil de creer con un total de 100 mil dólares. No sabemos exactamente qué procedimientos ha tenido porque no ha mencionado nada en específico. Pero la estrella una vez dijo que cree que la cirugía cosmética debería ser vista como el maquillaje. Así que puede apostar al que menos ha tenido algo de trabajo en su rostro. También están los clásicos implantes de glúteos Kardashian y rellenos labiales para considerar. Así que como una posible liposucción. Puedes estar seguro de que se ha transformado incluso más de lo que crees para llegar a una factura tan grande como esa. ¿Quieres saber qué está haciendo la hija de dos grandes estrellas de Hollywood? Entonces sigue viendo. Número 13. Romer Willis. 100 mil dólares. Romer Willis es la hija de las icónicas estrellas de Hollywood Bruce Willis y Demi Moore. Pero como era de esperarse. Ella misma es bastante talentosa y se ha hecho de un hombre como cantante y actriz. Pero mientras que la mayoría de los hijos de padres de famosos están principalmente interesados en salir de las sombras de sus padres. Romer se preocupa más por transformarse a sí misma. Ha gastado un montón de dinero en cambios de rostro. Desde el clásico botox y rellenos labiales. Hasta varias cirugías para reconstruir su línea de la mandíbula. También hay rumores de una rinoplastía. Pero creemos que su nariz se ve exactamente igual en las fotos. Y realmente no lo creemos. De todos modos la estimación total que ha gastado en estas cirugías es de alrededor de 100 mil dólares. 100 mil dólares es una gran cantidad de dinero. Pero estamos a punto de dar un gran salto desde ese total. Aquí tienes una estrella famosa por su cirugía plástica. Número 12. Sharon Osbourne. 250 mil dólares. Sharon Osbourne se hizo famosa como la pareja del rockero Ozzy Osbourne. Pero en los años 70 cuando comenzaron a salir dijo que no se sentía lo suficientemente guapa como para ser la novia de una estrella de rock. Fue entonces cuando empezó a hacerse cirugía plástica. Y simplemente nunca paró. Ni siquiera cuando se casaron. Ahora es igual de famosa por eso que por su esposo al ser del rock and roll. La lista de alteraciones que se ha hecho es extensa. De hecho dice que casi no queda una parte de su cuerpo que no haya sido trabajada. Incluso ha tenido lifting de brazos, piernas, cuello y rostro. Un bypass gástrico. Abdominoplastías. Liposucción. Botox. Rinoplastía. Y quién sabe qué más. Parece estar bastante feliz con todo eso. Pero su billetera sí que no lo está. Las estimaciones del costo de todas estas cirugías oscilan entre 160 mil y un asombroso cuarto de millón de dólares. Afortunadamente Ozzy tiene todo ese dinero de Black Sabbath guardado. Y aquí tienes otra estrella del mundo de la música que es igual de famosa por su amor por la cirugía plástica que Sharon. Número 11. Dolly Parton. 250 mil dólares. Y algunos dicen que solo 25 mil dólares. Dolly Parton famosamente bromeó una vez. Te sorprendería cuánto cuesta lucir tan barato. La icónica cantante creció en las montañas de los Apalaches. Donde una mujer local la hizo enamorarse del aspecto del cabello rubio, labios rojos y uñas largas. Dolly convirtió ese aspecto en su propia marca personal. Pero le costó mucho. Ella es muy abierta acerca de cuánto trabajo se ha hecho. Y la lista es bastante larga. Las cirugías de aumento de senos están obviamente en la parte superior de la lista. Pero también se ha sometido a rinoplastías, liposucción y elevaciones de párpados, cejas y rostro. Sin embargo, en estos días se cuenta principalmente en rellenos y botox. Entonces, Dolly, ¿cuánto cuesta realmente lucir como una rubia explosiva? Algunas fuentes dicen que solo ha gastado 25 mil dólares. Pero eso es bastante difícil de creer. Es más probable que hayan omitido un cero y el número real se acerque a un cuarto de millón. Pero incluso Dolly nunca pareció haberse hecho tanto trabajo como la próxima estrella de nuestra lista. Número 10. Pete Burns. 300 mil dólares. El cantante de Death or Alive, Pete Burns, encabezó las listas de la canción You Spin Me Round Like a Record. Una canción que algunos de los espectadores más jóvenes de esto podrían pensar que fue escrita por Florida. Te prometemos que Burns lo hizo primero. De todos modos, Burns decidió usar algo de dinero de ese gran éxito para arreglar su nariz rota. Resultó ser una puerta de entrada. Pronto se obsesionó con la cirugía plástica, afirmando inicialmente que él estaba buscando la perfección física. Pero lamentablemente no resultó de esa manera. A lo largo de los años se sometió a unas 300 cirugías estimadas. Si eso suena mal, empeora cuando escuchas que la mayoría de ellas eran para corregir problemas graves causados por otras cirugías estéticas. El relleno de labios comenzó a extenderse. Desarrolló infecciones horribles bajo su piel y aparecieron agujeros por todo su rostro. Se puso tan mal que casi tuvo que amputarse los labios. Finalmente demandó al médico y usó el dinero de acuerdo para eliminar el relleno de labios. Según Burns, se vio obligado a someterse a una operación importante casi todas las semanas durante dos años completos para eliminar el relleno de partes de su rostro, incluso sus mejillas, donde se había extendido. Luego casi lo mata, ya que la infección causó coágulos de sangre que le provocaron un ataque al corazón. Fue revivido, pero la mayoría de ustedes saben que murió de un ataque al corazón poco después. No sabemos si el ataque al corazón que puso fin a su vida estuvo relacionado con la cirugía plástica fallida. En total, las cirugías les costaron al menos 300 mil dólares. Te alegrará saber que esta es la historia más trágica de nuestra lista. La siguiente persona está relacionada con alguien que ya mencionamos, pero ¿quién es? Número 9. Demi Moore. 400 mil dólares. Demi Moore sorprendió recientemente a sus fanáticos cuando apareció en la pasarela de la Semana de la Moda de París, luciendo bastante irreconocible. Pero la mayoría de las personas no saben que siempre ha sido algo irreconocible en comparación con su apariencia original. Antes de hacerse famosa, ya había comenzado su viaje de cirugía plástica. Entonces, para cuando se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la historia por su papel en la película Striptease, ya tenía un rostro diferente al que había nacido con él. Eso podría explicar por qué su hija Romer también ha llegado a esta lista. Moore ha tenido los típicos implantes de senos, botox y procedimientos de lifting facial. Pero también se destaca por algo bastante extraño. Una vez se hizo quitar las arrugas de las rodillas. En total, las estimaciones dicen que ha gastado entre 50 y 400 mil dólares en estos procedimientos. Uno se pregunta si las arrugas en las rodillas realmente son lo suficiente malas como para alentar este tipo de gasto. Pero ese enorme costo todavía no se acerca al siguiente en nuestra lista. Número 8. Cher. 750 mil dólares. Cher se trata de transformar, pero no solo artísticamente. Siempre fue bastante abierta acerca de su uso de las cirugías estéticas. Ha hablado sobre la rinoplastía, la cirugía de párpados, la cirugía de aumento de senos, los lifting faciales, las cirugías dentales y por supuesto el botox. Pero la cantante, actriz e ícono en general ahora está en sus 70 y realmente luce bastante bien. Así que tal vez valió la pena gastar ese dinero. Incluso si ella estima que gastó un impactante 700 mil dólares en todas esas cirugías, supongo que si eres una estrella tan grande como ella durante tanto tiempo como lo ha sido, tienes este tipo de dinero simplemente tirado por la casa. ¿Piensas que eso es mucho dinero? Estamos a punto de llegar a los 6 dígitos, así que prepárate para... Número 7. Chris Jenner. Un millón de dólares. Chris Jenner es la matriarca de una familia conocida por su interés en la cirugía plástica, por lo que no es sorprendentemente que haya gastado una cantidad asombrosa de dinero en algunas transformaciones propias. Incluso se ha sabido que se somete a un lifting facial antes de ocasiones importantes. Todo eso comenzó en la década de los 80s con un aumento de senos y desde entonces ha ajustado sus implantes. Incluso se sometió a una inusual cirugía de reducción de senos. También ha tenido botox y cirugías dentales, pero niega haberse hecho una rinoplastía. Pero incluso sin el costo de una rinoplastía, aún han logrado gastar un millón en las cirugías que se hizo. Eso sí es dedicación. Pero no es la única estrella en esta lista que gastó un millón. La siguiente igualó ese precio. Número 6. Heidi Montag. Un millón de dólares. La estrella de reality Heidi Montag sorprendió al mundo cuando admitió haberse sometido a un asombroso total de 10 procedimientos cosméticos en un solo día. Habría apostado que eso era ilegal. Desde entonces ha dicho que cree que es adicta a las cirugías plásticas. Esto ha llevado a una transformación completa del cuerpo de Heidi. Se sometió a un implante de senos, implante en las mejillas, un levantamiento de cejas, una reducción de mentón, liposucción, una rinoplastía y un aumento de glúteos. En total gastó una increíble suma de un millón en todos esos procedimientos. Sin embargo, desde entonces ha dicho que lamenta haber gastado tanto dinero en las cirugías. No es de extrañar, Heidi. La próxima estrella en nuestra lista nunca pareció lamentar su transformación cosmética. Sin embargo... Número 5. Michael Jackson. Un millón de dólares. Michael Jackson siempre ha sido famoso por sus cirugías cosméticas. Entre otras cosas que no mencionaremos. Jackson afirmó que tenía vitíligo. Una afección en la piel que causa la pérdida de pigmentación en ciertas áreas de la piel. Es la misma condición que ayudó a convertir en famosa a la hermosa modelo Winnie Harlow. Jackson dijo que solo aclaró su piel para igualar su tono de piel, pero también se sometió a varias rinoplastías. Un levantamiento de frente, cirugía de pómulos y procedimientos más especializados como adelgazar sus labios quirúrgicamente y agregar un hoyuelo en su bardilla. Todo esto sin mencionar las inyecciones regulares de relleno y los labios y delineador de ojos tatuados. No es sorprendente que le haya costado una fortuna. Aparentemente gastó un millón de dólares en todos esos procedimientos, pero probablemente habría gastado mucho más hoy en día. Y como por ejemplo de lo que cuesta hoy en día, preguntémosle a la siguiente persona en nuestra lista. Número 4. Kylie Jenner. Dos millones de dólares. La mayoría de la gente estará de acuerdo en que Kylie Jenner se ve completamente diferente de como solía verse de cuando era una niña en Keeping Up With The Kardashians. Comenzó con rellenos labiales, desencadenando una gran tendencia en todo el mundo al mismo tiempo. Pero su transformación todavía está en curso. Ahora ha tenido un aumento de senos, cirugía dental, levantamiento de mentón y ojos, inflantes en las mejillas y el clásico aumento de glúteos Kardashian. Algunos dicen que también se hizo rinoplastía. La mayoría de la gente dice que luce como un millón de dólares, lo que todavía significa que tuvo pérdidas porque le costó dos millones de dólares. Pero no es la única persona de esa familia que ha gastado una asombrosa suma de dos millones en su apariencia. Número 3. Kim Kardashian. Dos millones de dólares. Durante un tiempo, el trasero de Kim Kardashian fue la cosa más famosa del planeta. Incluso se hizo una radiografía para demostrar que no tenía implantes. Pero el rumor no era del todo descabellado. No con todas las transformaciones que ha tenido. Sus procedimientos incluyen implantes de senos, un levantamiento de línea del cabello, rellenos labiales, implantes en las vejillas, abdominoplastías, una cirugía de mentón y botox. Y aunque no tiene implantes en los glúteos, ha tenido un levantamiento de glúteos. También hay rumores de una rinoplastía. Te dejamos a ti decidir si eso es cierto. En total, todo eso le costó alrededor de dos millones. Eso es muchísimo dinero. Pero un miembro de su familia le gana por mucho. Número 2. Caitlyn Jenner. Cinco millones de dólares. La transformación de Caitlyn Jenner fue más extensa de lo que cualquier otra persona en esta lista. Después de todo, una vez fue un hombre. Pagó mucho dinero para transformarse en la persona que es ahora. Pero no todo se trataba de cambiar de género. También se sometió a algunas cirugías puramente cosméticas, incluyendo una rinoplastía y eliminación de vello con láser. Incluso con el extenso trabajo que ha hecho en su cuerpo, el precio aún es bastante impactante. Llega a un asombroso total de 5 millones de dólares. Si estamos esperando ver a una Kardashian o Jenner en la parte superior de esta lista, tenemos una sorpresa para ti. Porque la persona en nuestro próximo puesto número 1 es en realidad... Número 1. Jocelyn Wildstein. 6.7 millones de dólares. Jocelyn Wildstein hizo miles de millones al divorciarse de su esposo multimillonario comerciante de arte a fines de los años 90. Pero el dinero no fue lo único que le dejó. Se rumorea que comenzó a probar la cirugía cosmética porque a su esposo le encantaban los grandes felinos. Ahora es más conocido como la dama gato, porque se sometió a tantas cirugías para parecerse más a un gato. Te dejamos a ti decidir si crees que lo logró. De cualquier manera, no hay duda de que pensó que era una buena inversión. Con dinero para quemar, gastó una increíble suma de 6.7 millones en cirugía plástica. Pero esta celebridad ahora está en bancarrota, así que quizás quieras pensarlo dos veces y quieres seguir el mismo camino. Estas podrían ser las transformaciones físicas más caras de Hollywood. Pero estas celebridades no transformaron sus carreras tan rápido como las que aparecen en esta lista. Eche un vistazo a nuestra lista de celebridades que destruyeron sus carreras en segundos.